¡Llegó el marciano! Y que se ponga en el abuelo, no lo dudes tú A ver, ven, me quiero teleponir Y si le cae yo no entiendo, le voy a decir ¿Por qué? ¡Ay, le ponme a ti! Pero el que le encuentra el punchi, punche a su cuerpo Y que lo que se camina es que es su puto culto Por eso es que no la salvo en ningún momento Ella sabe que soy yo y que conoce el asunto ¿Cómo dice? Ay, porque somos como un remolino Que yo hago con ella y ella se comienza Y que haga lo que quiera, que no lo limito Siempre andamos como una guaynita La agarra, la manda y le cojo la pierna Y ella que me ropa engancha donde sea ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Rico mamá! ¡En posición, mis sirvesimos! ¡Un, dos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Vamos, mis sirves! ¡Vamos, mis sirves! ¡Ay, que no tengo de payaso, no lo dudes tú! ¡Que se ponen a la burla, no lo dudes tú! Apenas me ven aquí no se le pone aquí ¿Qué será lo que se le pone aquí? Y si le cae la intriga le voy a decir ¿Por qué? ¡Se le pone aquí! Que le conoce el camino oculto Por eso es que no la sale en ningún momento Ella sabe que soy ella y que conoce el asunto La fresita ¡Ay! Porque somos como un remolino Que yo hago con ella y se llance conmigo Y haga lo que quiera, que no lo limito Siempre andamos con una vainita Le agarro la manda y le cojo la pierna Que yo ya te dejo, me engancha a donde sea ¡Ay! ¿Cómo dice, muchacho? Pegadito al radio estéreo El mejor pico del valle ¡Ay, papá!